Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré Dale mambo De Big Big Bones Omega es fuerte Suena en el club, suena en el alma Let's go Tu corazón es mío a diario Como la lengua a los comentarios Tu corazón es mío a diario Que algo me teman Y ahora Y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar Y ahora Sómate la doce, quiero estar contigo en madrugada Y ahora Y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar Sómate la doce, quiero estar contigo en madrugada Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré Mami, tú me tienes asfixiado Mami, tú me tienes desesperado Mami, tú me tienes alocado Mami, tú me tienes desesperado La fernicienta baila, se va con su actitud Y pide que la busque, su principito azul Le caigo en el Bugatti, quizá en el Macerati Estoy brillando mucho, parece que iluminati Como entra los Bugatti, que lo nuevo y angati Lo pone en una cortica, estás mejor toque papagatti Te montas en el carro y mandamos el mundo entero Pálcara, baja los cristales y suenan como cosas válvulas El Daddy, piano mega, con la música más que llega De Japón hasta la bodega Vamos sin su reloj, con el tanque lleno En medio de sereno, es que el amor se pone buena Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Tu corazón es mío al diario Como la lengua a los comentarios Tu corazón es mío al diario Quiero comerte más Te amaré Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Te amaré Son más de las doce Quiero estar contigo en más